Ustedes que van repartiendo carnes de españolidad y de constitucionalismo y resulta que cuando estaban en el gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse y llevan ahora en la oposición cuatro años precisamente saltándose su compromiso y su obligación de cumplir con la Constitución. Yo entiendo que es difícil porque ustedes no tienen argumentos. Señoría, ustedes empezaron esta nueva etapa con el señor Feijó proponiendo una rebaja generalizada de impuestos y vimos la salida de la primera ministra británica, Liz Trash. Descalificaron la solución ibérica como un timo ibérico y hemos visto cómo lo aplaude la presidenta de la Comisión Europea. Ustedes votaron en contra del transporte público gratuito y hay dos millones de personas que están utilizando ese transporte público gratuito. Ustedes se opusieron al impuesto a las grandes energéticas y ahora vemos cómo hay organismos internacionales de todos los colores que lo que están haciendo es proponer un impuesto a las grandes energéticas. Señoría, ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente. Dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señoría. Gracias. 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 Gracias.